Acaso, y siempre me dejaron las mujeres Y yo ganar pues con el alma hecha pedazos Nunca de noche y seguidas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca nos queríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No te va a brocar